Ah, ay, ahí, ay, mi lápiz, que miro usted para atrás, brinde, tarantá, 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 tarantá. para hacerle una bontera de cristales de colores y van a ver mi terrazo que a todos los vendeores al suelo porque la alfombra vieja te vas a cabo su sombrero de tres picos que su levita y que su bastón ya los caliceros y recoberos ¡No pasaré! Natilla, Danone, repetimos, ¿vale? ¡Vale! Ya los caliceros y recoberos ¡No pasaré, no pasaré, no pasaré! Un poquito de más ganas, por favor No ponen el interés, un poquito de ganas más Un poquito de ganas, el cerebro de azul Ya los caliceros y recoberos ¡No pasaré, no pasaré, no pasaré! Ahí van a vestir los de pecho a pelo ¡No pasaré, no pasaré, no pasaré! Hay algo que pone en el baratillo ¡No pasaré, no pasaré, no pasaré! Hay algo que tiran, déjame en el brillo Y a los que ponen con su rojo Un paquete más emergante ¡Ay, dice que van a vestirlo! El sombrero de cobreguaje Y al currador de la regista Le ponen un pararrayo Y unos zapatos de frente Porque no duermen mucho en los cargos ¡Avígame cuando me toca bien! eso se lo dijo el tío Benito Benito de Cai se lo dijo se lo dijo a Tomatito avisa a mi hijo que lo meto con mi como quiero que te abra como quiero que te abra las muertecitas de mi bujillo las muertecitas de mi bujillo tenga mi mulata adentro tenga mi mulata adentro reina del corazón mío reina del corazón mío por el muelle de la bahana robaron un cobertón que el que la roba decía el que no lo decía va a tenerlo y va a tenerlo y va a tenerlo y va a tenerlo y va a tenerlo ahora sí que no más beso de que te te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!